Ustedes van a escuchar después a Mario Grinman, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Un hombre que seguramente le va bien, mejor que a los comercios a los que se supone que represente. Y lo van a escuchar decir que lo más complicado ya pasó. Este es el gran negocio del sistema. Hacerle pensar a usted en marzo, no, pero esto se arregla, a mitad de año vamos a estar pipí cucú. Y después en abril se lo dicen y en mayo está bajando la inflación como si fuera lo único que importa mientras la gente se hunde en el hambre, la miseria, el no poder comprar medicamentos. Un verso insoportable. Ha habido inflación con bienestar en la Argentina. Basta el ejemplo de lo que ocurrió hasta el 2015. Ese estado de bienestar al que traicionaron todos los que quizás fueran los más beneficiados. Para que en el 2015 se hiciera el gusto esta casta infame, esta casta de la crueldad, que ahora es dueña hasta de las carreras a pie que se corren por Buenos Aires. Haciendo mucho, pero mucho, mucho dinero. Ahí seguramente con Macri, como le contamos más adelante y le vamos a volver a contar. Es espantoso tratar de decirle a la gente, mira, vos estás muy mal, saltás en el molinete del subte porque no lo podés pagar. Sos una jubilada que se vuelve a su casa no sabe cómo, hablando por televisión para ver si alguien viene a buscarla. Otra jubilada que está atendiéndose en un hospital le ponen 10 puntos por la paliza que le dio la policía de Bullrich y la policía de la ciudad. Una vergüenza que por otra parte, tanto que les preocupa el mundo, recorrió el mundo. Pero no le pegaban a la gente porque salen a atacar a la democracia, como en el Capitolio o como los que perdieron en Venezuela. No, salen a protestar porque no pueden más, porque el jubilado ha sido estafado en este tiempo, mientras le toman el pelo como Griezmann, a quien van a escuchar Caputo, diciendo que los jubilados como nunca, que están 5 puntos arriba de la inflación. Imagínense lo que es eso. Pero este es el poder de la corporación, porque Mario Griezmann lo dice en los canales de la mafia, y por supuesto hay nadie le retruca y le dice, pero mire que nosotros andamos en la calle, los canales de la maldad lo saben muy bien, porque sus periodistas están entrenados en tratar de detectar gente que está enojada o que está furiosa con lo que ocurre, y va a otros que son un poco más tranquilos. Pero a veces se equivocan, como sucedió con la jubilada de los remedios, que poco menos llorando contaba su desventura. Pero Mario Griezmann y los medios tratan de sugerir permanentemente que la situación está bien. Usted conoce los títulos de los que hemos mencionado muchísimas veces de la mafia mediática. Hacen la cabeza, y así como alguna vez hicieron la cabeza a la gente para terminar con el estado de bienestar que hubo en la Argentina hasta el 2015, le hacen la cabeza a la gente para ver si uno puede disimular el hambre pensando que mañana va a estar mejor. Las necesidades elementales que se tienen hoy día pensando que diciembre va a venir bárbaro. Yo no quiero ni pensar lo que va a ser diciembre. De veras.